Las relaciones últimamente yo no me entero conceptos nuevos y es que me pierdo con los extremos pareja abierta, amor es poliamoroso yo le digo a mi marido, Pepito que no me entero a noche que dé con perpa y así me entero, y así me entero No vaya a darle Esto es con idonía, no nos peguéis No vaya a darle a un pobre un perpa que como un día hay que enseñar la pesca pa' que coma todos los días si luego el pobre no tiene caña ni barco todo está contaminado y no hay pese en el río o que se vaya al cara o que eso ya no es problema mío Ismael, pero de gran hermano hay un partido de gran hermano van a votarle a algunos primos convertiría a Cádiz en la nueva egisa el centro es su ideología y yo no se lo desmonto él está mucho en el medio porque parece el medio tonto las hay que comer nada más que carne en tolodita y otras veganas que comen tan solo verdurita eso es muy malo que luego te falta yodo por eso como de todo lo tengo equilibrado si hoy me como un conejo como el día siguiente me como un nabo yo los cigarros yo los cigarros y la cerveza la debo a media conversaciones a cumplir de los de la media y que el bari de derecha de arriba y abajo al centro va el tro ¡Bravo!